Porque le apostábamos al futuro de las siguientes generaciones con una siembra tan, tan extensa porque, me refieren los expertos, el agave mezcalero es quien más acalcador atrae o absorbe y que eso nos ayuda a cuidar el tema del medio ambiente y al sobrecaliar el tapinto global. Segunda, vimos que en Amistecan tienen grandes extensiones de tierra y muchas inoculadas. Y sabíamos que había que poder generar condiciones importantes para poder tener un producto que pudiera, no en el corto tiempo, sino en el largo tiempo, apostarse por parte de las farmacias.